... ...así suena el último trabajo discográfico de Maldito Zurdo... ...el grupo lanzaroteño que mañana presentará su última obra, Supernova. El nuevo disco se llama Supernova, que será lo nuevo de Maldito Zurdo... ...y se presentará mañana, mañana sábado en el Ágora, en el Centro Comercial de Hila... ...a partir de las 10 y bueno, después de ahí ya irá acompañado de más conciertos de la nueva gira. 12 temas con ritmos más movidos que en el anterior disco. Bueno, es un trabajo de 12 canciones y el estilo de folk rock... ...y es un poquito más movidito del anterior, el anterior disco que se llamaba Sirena... ...y este, pues nuevas influencias, nuevos estilos y hemos cambiado un poquito las tornas ahora en el disco. Pese a las dificultades de compaginar las vidas personales y laborales del grupo... ...Maldito Zurdo tiene previsto un amplio número de conciertos... ...donde los amantes del rock lanzaroteño tendrán nuevas oportunidades de conocerlos in situ en escenarios de la isla.